Regresamos a Centro Cultural y detrás nuestro está la obra Stanley Shoemaker, que se denomina Paisaje Alterado. Estamos con nuestro invitado especial, Gerardo Fernández Noroña y Rodrigo González. Fíjate, hago una pequeña digresión antes, ahorita que comentaste, estamos en el Centro Cultural, qué bonito lugar, eh. Todas las obras del pueblo deberían ser así, de primer. A la gente hay que darle lo mejor, la educación pública debe ser de excelencia en el país, no debe haber un solo joven sin acceso a la universidad si quiere estudiar, siete y medio se quedan fuera de la universidad, los hospitales públicos, las carreteras son un desastre. Bueno, privatizaron los ferrocarriles, todos hemos caminado por las carreteras del país, trailers de doble remolque, en vez de transportar por tren la mercadería, que sería barato, eficiente, seguro, los trailers haciendo pedazos, las carreteras, en fin, es un desastre, ¿no? Y con Pemex podríamos verdaderamente darle un impulso bárbaro al desarrollo económico del país. ¿A poco las transnacionales van a pagar el 67% de sus utilidades como lo hace Pemex? No, hombre, si Bimbo, que tiene monopolio más industrializado, FEMSA de Coca-Cola, Maseca, que tiene monopolio de la masa de maíz, CEMEX, que tiene monopolio de cemento, paga entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta, Telmex, que es de los que más paga, paga 6%. Mira, Pemex, o sea, Telmex es chicharronero frente a Pemex. Se lo entregaron a Carlos Slim y lo hicieron el hombre más rico del mundo. ¿Cuál fue la genialidad de Slim? Ese es otro asunto. ¿Quién nos garantiza que Pemex no va a acabar siendo Telmex? Igual, claro que sí, va a ser igual, de las transnacionales. A las transnacionales, exacto. Va a acabar siendo de las transnacionales, se van a quedar con nuestra riqueza, nos van a hundir en una pobreza bárbara, porque además la gente piensa que Pemex no le da nada. Pemex aporta el 40% del presupuesto, eso que quiere decir, una de cada tres escuelas, una de cada tres carreteras, uno de cada tres hospitales. Tiene que pagar gasolina carísima. Y está subsidiada por Pemex. Y es carísima porque se está importando la mitad de la gasolina, pero Pemex aporta una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales. Tú cuando vas al hospital, si está mal, hoy Pemex está sosteniendo el 40% de ese hospital. Vas a una escuela pública y pagas cuotas en todos lados, que no debería haber porque es gratuita la educación. Bueno, si le quitas a Pemex vas a pagar todo, porque el 40% lo sostiene. O sea, no se da cuenta la gente de lo importante que es Petróleos Mexicanos. Yo les digo que les va a pasar como cuando tienes un gran amor y que lo subestimas. Y te manda el demonio y cuando te manda el demonio entonces dices, ¡ay, caray, pero lo que yo tenía! Pero no me había dado cuenta, ¡qué barbaridad! O pasa, perdón, lo digo sin ningún asunto misógino ni machista. Pero estamos tratando bien ese amor, lo estamos dando como se merece el sindicato, la administración a las transnacionales. Como no se está haciendo lo mejor que se puede, necesitamos que se roben todo. Que no nos den absolutamente nada, que nos suman en la miseria, que pasen por encima de nosotros, que no haya hospitales públicos. Por eso, pero hoy pelear por la buena administración es correr a Peña Nieto. Correr a ese congreso que traiciona al pueblo y que no está representando los intereses de la gente. ¿Cuánto lleva una mala administración de Pemex? Oiga, ya no vale ni siquiera dar una propuesta. ¿Para qué? ¿Tú crees que es un problema de propuesta? ¿Tú crees que no saben estos números? ¿Tú crees que no han visto esta documentación? Si es de ellos, si ellos están promoviendo ante el extranjero que Pemex es poderosísimo. Como emitió hace un año cuatro veces, tres veces, bonos por 400 millones de dólares Pemex en el mercado internacional. 26 de junio, 400 millones, 2.25 de sobredemanda. Al día siguiente emite otros 400 millones, tiene tres veces de sobredemanda. Dos semanas emite otros 400 millones, tiene cinco veces de sobredemanda. ¿Qué estoy queriendo decir? Se arrebatan los inversionistas extranjeros los bonos de Pemex porque saben que es una súper empresa. Estás a favor de los bonos. Cualquier empresa emite bonos para hacer sus proyectos. Pero tú estás diciendo, tú estás hablando de un golpe de Estado para subir al mando de personas que sepan lo que se tiene que hacer. No, claro que no. Un golpe de Estado es una dictadura militar que llega y te pone peor. No respeta derechos. No, yo estoy hablando de que el pueblo se revele. A ver, si nosotros ponemos a la revolución, puede ser pacífica. O sea, ha habido en muchos lugares. ¿Cómo sería una revolución pacífica? Pues como en Bolivia, como en Argentina, como en Venezuela. El pueblo se levanta, los corre y pone a quien verdaderamente represente al pueblo. ¿Y cómo van a este tipo de movilización? Pacífica. Sí, sería pacífico hacer eso. Bueno, ¿y por qué no? O sea, tú te casas con alguien y no funciona y te puedes divorciar. Pero si eliges un gobernante corrupto, te sale corrupto, mentiroso, ladrón, canalla, abusivo, prepotente, lo tienes que aguantar. Pero entonces yo escucho, bueno, desde que tengo memoria, pero no estoy tan grande. No, espérame. No estoy tan grande, pero desde que tengo memoria política, siempre he escuchado de que no están a gusto con la persona que está encargada. Eso es otra cosa. Yo te digo, los gobernantes están respetando tu decisión, están apoyando al pueblo, están representando realmente a la gente, están haciendo cosas en favor de la ciudadanía. Yo te pregunto si están haciendo eso, pero si no lo están haciendo, yo pregunto por qué los debemos tolerar. El diputado y el senador te dijo que te iba a poner IVA en alimentos y medicinas. No lo metió ahorita, lo va a meter el año 15, porque sabía que era demasiada presión. O sea, te dijo que iba a liquidar los derechos laborales de los trabajadores, te dijo que tú ibas a estar trabajando por hora, 8 pesos la hora, que ya no tendrías derecho a seguro social, a guinando, a vacaciones, a pensión, a jubilación, a nada. Te dijo eso cuando te llamó a votar por él. Te dijo que iba a entregar las telecomunicaciones 100% al extranjero. Hablan de competencia. Teníamos un canal del Estado, Inmevisión, lo que quieras, todas las críticas que le quieras hacer, pero era del Estado. Se le entregó a Televisión Azteca. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la mejoría? ¿Cuál es el beneficio? Los bancos extranjeros, todos... Con los dedos cruzados esperando que la reforma salga. ¿Quiénes están? Las transnacionales. Los bancos extranjeros, todos son extranjeros, excepción de Banorte. ¿Cuál es el beneficio para el país? Tú me has descabellado hablar de una revolución pacífica cuando vivimos en un país con mucha apatía, rezago educativo y los demás viven en la genalla. Yo creo en el pueblo, yo creo en la gente, yo creo que tú vas a responder, yo creo que tú vas a responder, yo creo que la gente va a responder, que la gente va a hacer conciencia de lo grave del atropello y que va a salir a defender su patrimonio y que va a impulsar una profunda transformación. Lo creo verdaderamente. Lo creo verdaderamente porque la historia de nuestro país acredita. Mira, la revolución de 1910 fue armada, pero el 90% del pueblo era analfabeta. Y tuvo la determinación, el carácter y la claridad para impulsar la transformación. Ni un revolucionario era militar. ¿Pero iban con la convicción de hacer eso o iban a lo mejor platicados de otra? Decías, esto te apoyamos de esta manera o... Tú no te juegas la vida si no vas por un proyecto. No vas por un sueldito. Pero ahorita ya no se jugarían la vida. ¿Quién dice que no? O sea, a lo mejor... No estamos en hace 100 años. Es que a lo mejor ustedes no confían en ustedes. Y entonces se lo pasan a la gente. Porque lo que la gente hace es sus debilidades, justificarla en las debilidades de los demás. Sus dudas, justificarla en las dudas de los demás. Su falta de determinación, justificarla en la falta de determinación de los demás. A lo mejor sí confiamos en nosotros, pero no confiamos en la persona que vendría encargada. No, porque es que si confías... La falta de fe ya... Es que si confías en ti, entonces haces tu tarea y se va a ir construyendo el camino para que los liderazgos sean liderazgos de gente comprometida con el pueblo verdaderamente. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es una transformación de tal tamaño. Recuperar el petróleo para que le sirva al pueblo. Con esa riqueza no debería haber un pobre en el país. Uno solo no debería haber. Es lacerante la situación en que vive la gente. Es indignante. Yo me revelo frente a un niño que me limpa un parabrisas en las esquinas. Me revelo que ese niño esté haciendo eso y no esté en la escuela, no esté jugando, no tenga tres veces alimento al día. Me indigna. Me indigna un anciano que no tiene una pensión, que no tiene una jubilación digna, que anda batallando todavía al final de sus días. Me indigna la gente que trabaja diez horas al día, así que es todo el pueblo, diez horas al día y recibe miseria a cambio de producir riqueza. Pero la mayoría votó por nuestro presidente electo en este país. No es cierto. Pero aunque fuera cierto, lo corremos porque está entregando a la patria, porque está empobreciendo al pueblo, porque miente, porque engaña, porque roba, porque manipula, porque no está comprometido con la gente. O sea, nosotros no debemos seguir tolerándote, insisto. ¿Y crees que la mayoría piensa así o es la minoría en este momento? Te vuelvo a insistir, te casas. Y te sale mal el asunto. Ah, no, pues ya me acuerdo, ya me aguanto. Pero casarse es entre dos. Ya me aguanto, no importa. Pero te aguantas porque le dijiste a tu religión que era por toda la vida. Y dijiste, ya, no me voy, ahí me quedo, ya ni modo, está muy mal, sufro mucho, ¿para qué fui bobo? Ya me aguanto. No, uno dice, uno dice, no, 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 eso no funciona, otra cosa. Los que son minoría es el gobierno. Los que son minoría es ellos que están tomando decisiones contra la gente. ¿Por qué vas a permitir? Fíjate qué increíble, eres joven. Yo sostengo que un joven que no es revolucionario, que no es rebelde, nació decrépito. Yo opino que un joven panista, que diga que, digo, un joven que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Un joven que diga que admira a Gustavo Amadero, ese muchacho es de diagnóstico urgente. Porque un joven debe rebelarse frente a la injusticia, frente a la desigualdad, frente al hambre, frente a la desesperanza. A mí me impresiona que yo tenga que decirle a los jóvenes que sean rebeldes. Y un joven que lo admira a usted. Yo creo que los jóvenes deben ser rebeldes. Yo creo que los jóvenes deben su pasión, sumarla a un proceso de transformación. Es cierto que están viviendo un desencanto. Es cierto que estudian y dicen, ¿para qué estudio si salgo y no va a haber trabajo? ¿Para qué me preparo si esto es un deterioro bárbaro? No tiene sentido. Yo veo cómo los jóvenes están en una crisis, como está el país, de que no vale la pena hacer. Cuando la vida es un regalo maravilloso y sí hay montones de cosas por las cuales luchar, por las cuales transformar, por las cuales apostar a un desarrollo mejor. Yo estoy convencido que podemos construir un país de oportunidades para todos, pero que la gente tiene que asumir su responsabilidad, que tiene que dejar de pensar que alguien va a venir a salvarlo, que tiene que actuar como hombre y mujer libre, con decisión, con firmeza. ¿Quién está en desacuerdo en que la gente reciba un buen salario, con prestaciones amplias de ley? ¿Quién está en desacuerdo con eso? ¿Quién está en desacuerdo con que la gente coma tres veces al día? ¿Quién está en desacuerdo con que la gente tenga casa? Que tenga una atención médica de primerísima, que las escuelas sean de primerísima. ¿Quién está en desacuerdo con eso? El pueblo no, el pueblo no. ¿Podemos construir eso? Podemos, empezando por correr a los que mienten, a los que están falseando, como decía Juárez, maldito... Pero nos quedaríamos sin muchos líderes, entonces. No importa, esos no son líderes. Maldito y mil veces maldito aquel que con las palabras dice defender al pueblo y con los hechos lo traiciona. El gabinete de Peña Nieto suma una barbaridad de años de cárcel, con Salinas detrás. Dime una buena empresa mexicana, de iniciativa privada, que tiene súper salarios, que respeta a la gente, que la promociona, que le tiene súper prestaciones sociales, que está preocupada por su planta laboral. Una, dime. Pues está de las 100 empresas para trabajar, de las mejores empresas para trabajar en México. No me digas 100, dime una. Tenemos aquí Frialza. ¿Cuánto ganan los trabajadores? Ay, güey, si te faltas... No, pues ganan el salario mínimo. Bueno, pero depende. Ganan el salario mínimo. Nosotros tenemos que construir un sistema donde los empresarios tengan su ganancia, pero los trabajadores vean muy bien porque son los que crean la riqueza del país. A ver, las escuelas privadas, dime una superior a la UNAM. Una. Depende en qué materia. No, ni una. Ni una. No, hombre, la UNAM es la UNAM. No, sí, la respeto, pero a lo mejor podemos ganar. No, 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 no hay ni una, ni el TEC de Monterrey, ninguna, ninguna. En todas las carreras. En todas las carreras. El ITAM es pedorra comparado con la UNAM. Producen puros neoliberales ahí que no sirven al país. Los que han salido de ahí le han hecho más daño al país que un terremoto de 20 grados. Pero es una oposición, al fin y al cabo. Es una forma de pensar. No, está bien. Yo soy respetuoso de las formas de pensar. Pero no estoy a favor de ninguna forma de pensar que explote al pueblo. Yo no estoy en desacuerdo con la iniciativa privada. El país creció de 1938 a 1982 con economía mixta al 6.5%. La iniciativa privada invirtió donde tenía que invertir. Petroquímica privada, por ejemplo. De las más importantes del mundo. Pero la petroquímica que sostenía la petroquímica privada era Pemex. ¿Dónde está Mexicana? La línea aérea más antigua de Latinoamérica. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron de Mexicana? O sea, eran pilotos supercalificados, eran sobrecargos calificados, técnicos de tierra calificados. ¿Qué hizo la iniciativa privada con eso? Le importó un demonio. La quebró y mandó a los trabajadores a la calle. No tienen vergüenza. No, tú tienes que garantizar. Hay áreas que son estratégicas. No puedes jugar con ellas. Son áreas fundamentales. Si el petróleo mueve el mundo, esa la controla el Estado mexicano. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos para continuar la charla con Gerardo Fernández Noroña, nuestro invitado el día de hoy aquí en Uno por Uno. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter para que envíen todos sus comentarios. Volvemos. Muy bien.